¡Vaya, este examen es difícil! Al menos tengo mi teléfono. ¡Esperen un segundo! ¡Huelo... ¡Trampas! ¡Ajá! ¡Alex! ¡No es lo que parece! Estás en un gran problema. ¡Ya conoces las reglas! ¡Estaba... ¡Estaba llamando a mi mami! ¿Qué voy a hacer? ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Entrégamelo! ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¡El celular! ¡Espera! ¿No está aquí? ¡Debe estar imaginando cosas! ¡Te estoy observando! ¡Como un alcohol! ¡Estuvo cerca! ¡Pero le engañé totalmente! ¡Es solo una foto en mi teléfono! ¡Soy un genio! ¡Fue tan gracioso! ¡Oigan! ¡Presten atención! ¡Las matemáticas no deben ser divertidas! ¡Y que lo digas! ¡Sani! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Brum! ¡Brum! ¡A eso le llamo un vehículo! ¡Bip, bip! ¡Conduces muy bien! ¡Ni siquiera tengo licencia! ¿Qué está pasando aquí? ¡Denme eso! ¡Nada de diversión! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No más travesuras! ¡Lo digo en serio! ¡Oh! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Atrápala, Sony! ¡Aquí va! ¡Buen lanzamiento! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡La tengo! ¡¿Qué he dicho?! ¡Disimula! ¡No sospecha nada! ¡Otro empate! ¡Ya llevamos como 20 empates! ¡Las tijeras ganan! ¡Nunca me falla! ¡Mi avión está listo para despegar! ¡Vaya! ¡Se está elevando! ¡Cuidado! ¡Se lo advertí! ¡No me siento muy bien! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡Espera un momento! ¡Eso me da una idea! ¡Primero necesito una hoja de papel! ¡Recortaré ceros y cruces! ¡Puedo dejar esto a un lado! ¡Ahora tomaré mi cuaderno! ¡Y le pondré una tabla! ¡Es un tablero de tres en línea! ¡Esto nos ayudará a pasar el rato! ¡Hagámoslo! ¡Yo iré primero! ¡Soy un profesional en esto! ¡No te confíes! ¿Qué está pasando allá atrás? ¡Una lección muy interesante! ¡Gracias! ¡Me esfuerzo mucho! ¡Genial! ¿Un poco de sondar aquí? ¡Estoy creando una obra maestra! ¡Oh! ¡Se me rompió el lápiz! ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? ¡Es tan molesto! ¡Por suerte estoy preparado! ¡Siempre guardo un sacapuntas aquí! ¡Aquí está! ¡Ya está bastante lleno! ¡Será mejor que lo vacíe! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿Es en serio? ¡Supongo que soy más fuerte de lo que pensaba! ¡Ah! ¡Claro! ¡Lo que tú digas! ¡Pero eso no resuelve mi problema con el lápiz! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Alex! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy apilando mi lápiz! ¡No es obvio! ¡Ah! ¡No! ¡No realmente! ¡No funcionó! ¡Apto! ¿Qué pasa? ¡Se lo merece! ¡Suelta el bate! ¡De acuerdo! ¡Supongo que tienes razón! ¡Tengo un plan B! ¡No! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Déjame ayudarte! ¡Puedes usar esto! ¡La respuesta a todos mis problemas! ¡Ya te enseñaré el lápiz! ¡Quedará bonito y puntiagudo! ¡Esto es mucho más fácil! ¡Gracias, Annie! ¡Tal vez deberías tomártelo con calma, Alex! ¿De qué estás hablando? ¡Creo que es suficiente! ¡Hay restos de lápiz por todas partes! ¡Está... ¡Está fuera de control! ¡Más! ¡Más! ¡Quiero más! ¿Me oyes? Creo que tiene un problema. ¡Esto está empezando a ponerse raro! ¡Esperen! ¡Tal vez pueda usar esta botella! ¡Sí! ¡Ya sé qué hacer! ¡Le quitaré la tapa y le haré un agujero! ¡Es el tamaño perfecto! ¡Luego necesitaré mi pistola de pegamento! ¡Pondré pegamento alrededor del agujero! ¡Ahora le pegaré un sacapuntas! ¡Esperaré a que se seque! ¡Y volveré a tapar la botella! ¡Esto es justo lo que necesita! ¡Alex! ¡Basta! ¡Tienes que probar esto! ¡Una botella vacía! ¡Esperen! ¡Hay un sacapuntas dentro! ¡Lo probaré! ¡Desea mi suerte! ¡Está recogiendo todos los restos! ¡Gracias, Annie! ¡Eres la mejor! ¡Venga en esos cinco! ¡Uf! ¡Debo vaciarla! ¡Pero qué! ¡Sí! ¡Así está mejor! ¡Miren cuánta comida confiscada! ¡Pero las reglas son las reglas! ¡No se me escapa nada! ¡Uf! ¡Mi barriga está rugiendo! ¡Podría comer un bocadillo! ¡Nadie lo sabrá! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Me encanta! ¡Ups! ¡Casi se me caen los dulces! ¡Oh, oh! ¡Esto no es bueno! ¡Será mejor que vaya a la clase! ¡Debo verme intimidante! ¡Alto! ¡Sabes que no se permite comida en clase! ¡Es una zona libre de bocadillos! ¿Tienes chocolate en la cara? ¡No sé qué estás hablando! ¡Pero la comida sigue prohibida! ¡Esto no es justo! ¡Oh! ¡Esto podría haber sido doloroso! ¡Esperen! ¡Mi comida! ¡Oh! ¡Este día no deja de empeorar! ¡Quería comer esto! ¡Será mejor que los recoja! ¡Miren este desastre! ¡Hay ositos de goma por todo el suelo! ¡Un momento! ¡Miren eso! ¡El sol está derritiendo los ositos! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Esto me da una idea! ¡Quitaré el borrador de mi lápiz! ¡Luego insertaré un popote! ¡Así! ¡Cortaré lo que sobre! ¡Creo que así está bien! ¡Ahora tomaré una vela encendida! ¡Derretiré un osito de goma sobre la llama! ¡Mmm! ¡Eso huele bien! ¡Bien! ¡Quiero que se convierta en líquido! ¡Tertaré el delicioso jugo de osito en el popote! ¡No quiero derramarlo! ¡Esperaré a que se endurezca! ¡Dulces secretos! ¡Oh, sí! ¡Eres tú otra vez! ¡No tengo comida! ¡Estas papas fritas son excelentes! ¡Funcionó! ¡Creo que me merezco comer algo! ¡Es tan sabroso! ¡Es justo lo que necesito! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Bien sesión de gimnasia! ¡Ve a las duchas y límpiate! ¡Uf! ¡Apesto! ¡Estaba deseando que llegara este momento! ¡Apresúrate! ¡Lo tengo! ¡Eso se siente bien! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eso es raro! ¡Bueno! ¡Mejor me he visto! ¡No puedo caminar así todo el día! ¡Eso es raro! ¡Eso es raro! ¡Eso es raro! ¡Ja, ja, ja! ¡Imagínate! ¡Concéntrate! Debe haber algo que pueda usar. ¡Oh! Este tapete de yoga podría ser útil. ¡Es de largo correcto! ¡Ups! Espero que no haya nadie por aquí. Esto es muy vergonzoso. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Guau! Justo lo que necesito. No puedo dejar que nadie me vea. Solo un poco más. ¡Guau! ¡Mira esos músculos! Tal vez mi futuro novio los tenga. ¡Ya casi! ¡Oye! Bien, me lo llevaré. Así está mejor. Pero me faltan los pantalones. Necesito pensar en algo. ¡Ya sé! Es hora de algunas modificaciones. Haré un corte en el medio de la sudadera. Necesito tener cuidado. Eso se ve bien. Ahora puedo darle la vuelta y usarlo como falda. Lo ataré en la parte de atrás y lo sostendré en su lugar con un cinturón. ¡Es muy lindo! ¡Mmm! Tal vez debería hacer esto para ganarme la vida. ¡Ah! Ahora puedo ir a clase. ¡Esa fue una broma épica! ¡No puede ser! ¿Cómo hizo eso? ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? En realidad no quiero saber. ¡Oh! Un cliente. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué quiero? ¿Me das ese pastel, por favor? Ok. Está bien. ¿Dónde puedo sentarme? ¡Mmm! ¡Me encanta este pastel! ¡Oh! ¡Es Alex! ¡Hola! ¡Oh! ¡Él es tan gracioso! Espero que no me haya visto. ¿Puedo sentarme contigo? Lo siento. Este asiento está ocupado por mi bolso. ¿Ves? Bien. No importa. Eso fue malo. Bueno, no importa. Toma otro trozo de pastel. ¡Oh! No sé. ¡Mmm! ¡Más! Todo comenzó con una rebanada de pastel gratis. Fue el mejor día de mi vida. ¡De ninguna manera! Solo estaba tratando de animarte. ¡Wow! ¡Me encanta tu maquillaje! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Puedes mostrarme cómo hacerlo? Solo necesitas una cuchara y un tenedor. ¿Estás bromeando, verdad? No. ¡Empecemos! Coloca la cuchara sobre tu ojo. Luego aplica el delineador de ojos alrededor de la parte superior de la cuchara. Luego solo completa el resto a mano. ¡Es tan rápido y fácil! Ahora el tenedor. Sosténlo en ángulo y aplica entre los dientes. Ayuda a crear un efecto al lado. Ahora solo necesito pasar el borde de la tapa. ¡Ok! ¡Agregamos un poco de brillo! ¡Siempre se ve bien! ¡Eso es todo! ¡Déjame arreglar mi cabello! ¡Wow! ¡Esto se ve increíble! ¡Me siento tan hermosa! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Ahora ve! ¡Bien! ¡Hola, Alex! ¡Gaby! Nunca te había visto así. ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? ¡Oh! ¡Esto parece divertido! ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Tengo una cita! Ok, clase. Presten atención. Vamos a hacer un examen hoy. No hablen ni hagan trampa. Estaré observando. Pueden empezar. Estará bien. Voy a buscar un bolígrafo. ¡Oh, no, no! ¡No puedo abrir mi estuche de lápices! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Esto no es bueno! Tal vez Jennifer pueda ayudar. ¿Qué? ¿Tienes un bolígrafo de repuesto, por favor? ¡No! ¡Lo estoy usando! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mindy! ¿Qué dije? Perdón, señorita. ¿Qué voy a hacer? Era joven y estaba llena de sueños. Y luego obtuve un 5. Ahora mírame. ¡Ah! Otro día ocupado gastando dinero. ¡Oh! ¡Mira a esta pobre persona! ¿Puede darme algo de cambio, por favor? Ok. Déjame ver. Espero que esto ayude. ¡Muchas gracias! ¡Realmente lo aprecio! ¡Eres un alma bondadosa! ¡No! ¡No puedo dejar que eso ocurra! ¡No hay manera de que obtenga un 5! ¡Espera! Tal vez pueda usar este clip. Pondré el clip en la mesa. Ahora necesito mi pistola de pegamento. Llenaré el clip con pegamento. Llenaré el clip con pegamento. Usaré cola con brillantina porque queda muy bien. Solo llenaré esta sección. Ahora dejaré que se fije. Pasaré el extremo del clip por el zipper. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se abre! ¡Uf! ¡Qué alivio! Tengo hambre. Necesito un bocadillo. ¡Mmm! ¡Está distraída! ¡Es mi oportunidad! ¡Siempre escondo un bocadillo en caso de emergencia! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Debo ser rápida! ¡Se enfadará si me ve! ¡Eso es un dulce! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ignore eso! ¡No vio nada! ¿Qué? ¡No te atrevas! ¡No puede detenerme! ¡Eso fue asqueroso, Eva! ¡Me avergüenzo de mí misma! ¡Pero no me arrepiento! ¡Fijera que eso no pasó! ¡Eso no satisfizó mi hambre! ¡Por suerte tengo unas papas! ¡Mmm! ¡Esto me ayudará! ¡Debo esconderlas! ¡Meh! ¡Aquí estará bien! ¡Disimula! ¡Es otro día normal! ¡Mmm! ¡Saben muy bien! ¡Lo necesitaba! ¡Abre grande! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Un momento! ¡Eso fue raro! ¡No tengo tres manos! ¡Ah! ¡Hola, Eva! ¡No te permiten papas! ¿Me escuchas? ¡Oh! ¡La escuché! ¡Pero no dijo nada de donas! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo en orden! ¡Te vigilo! ¡Sí, claro! ¡Soy más lista que usted! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Qué! ¡Tengo comezón! ¡Mmm! ¡Esto no anda bien! ¡Es sigilosa! ¡Hora de unas medidas drásticas! ¡Sabía que este maniquí me ayudaría! ¡Ahora le daré un cambio de look! ¡Así es! ¡Ojos en la pizarra! ¡Justo lo que buscaba! ¡Mmm! ¡Creo que me gané esto! ¡Es la dona más bonita jamás! ¡Glaseado rosa y chispas! ¡Una obra de arte! ¡Nunca subestimes a una mujer calva! ¡Te lo advertí! ¡No! ¡Espere! ¿Es calva? ¡Dámela! ¡Ay! ¡Es muy injusto! ¡Pero no la coma! ¡Suéltala ahora, Ava! ¡Si tan solo pusieras tanto esfuerzo en tu tarea! ¡Ya basta! ¿Entendido? ¡Debo corregir exámenes! ¡Está bien! ¡Un momento! ¡Tengo una gran idea! Comenzaré dibujando dos círculos. Y los uniré. Haré lo mismo arriba. Después un patrón de ondas. Lo haré de punta a punta. Y también aquí arriba. Cuando termine podré pasar al bolígrafo. Eso hará que destaque. Solo debo seguir mi boceto. No cometer errores. ¡No quiero arruinarlo ahora! ¡Parece una dona! Puedo usar el borrador para borrar el lápiz. Y lo colorearé. Solo pintaré la sección dentro de las ondas. Ese será el glaseado. ¡Se me hace agua en la boca! Después pintaré la dona. Usaré un naranjo oscuro. Tomaré un lápiz corrector para las chispas. Lo pasaré por el glaseado. Y le agregaré sombras. Solo debo repasar los bordes. Haré lo mismo con las chispas. Así parece más realista. Creo que ya está. Hora del paso dos. Debo hacer un intercambio. Eres mi adona. Y dejaré el dibujo en la caja. ¿Qué fue eso? Sé que escuché algo. ¿Qué? ¿Algo anda mal? Solo leo mi libro. Muy bien, pero te estoy vigilando. Vaya los libros si sirven para algo. Puedo esconder mi dona. Muy bien, vayan a su otra clase. ¿Por qué se fueron? Esperaba este momento. Oigan, ¿qué sucede? Esto no es una dona. ¡Me engañaron! ¡Ey, no! ¡Selphie! Se ve muy bonita. Espero que no sea tarde. ¿Eh? Hablando de bonito. ¡Mira, es Kevin! ¡Oh cielos! ¿Cómo me veo? Oye, Kevin, por aquí. Aquí estás. Esperaba verte. ¡Guau, es tan apuesto! Haremos una hermosa pareja. Me pregunto cómo llamar a nuestros hijos. Qué importa, serán adorables. Esperen. ¿Qué está pasando? No, no es lo que crees. ¡Sí, claro! Debo irme. Oh, vuelvo a estar solo. Oye, Eva, tienes que ver esto. Es muy gracioso. No lo creo. Eso fue grosero. Eva, ahí estás. Te compré una paleta. No, no la quiero. Es de chocolate, tu favorita. No, vete. Se derretirá. Bien, intentémoslo de nuevo. ¡Kevin! Oh, se fue. Esperen. Hmm, tal vez pueda usar esto. Primero debo recortar un círculo en un papel. Le dibujaré una cara. Creo que elegiré el emoji que llora de la risa. Un clásico. Necesito un círculo amarillo y uno rosa. Los pondré sobre el emoji. Decoraré el de arriba con el emoji de corazones. ¡Qué bonito! Solo mírenlo. Le agregaré dos círculos más. Y dibujaré otro emoji. Creo que este debe estar enfadado. Oh, anímate, amiguito. Le pondré un círculo encima. Le daré la vuelta y le pegaré el palito de paleta. Solo quiero estar feliz. Eva, tienes que ver esto. ¿Qué quieres? Así es como estás ahora. Debemos cambiar esa cara. Muy graciosa. Así es como me siento. Te quiero. Eres mi amiga. Me avergüenzas. Sí, lo sé. Pero es gracioso, ¿no? Supongo que sí. Lo siento, Eva. No quería que eso pasara. Espera. ¿Estás viendo eso? Vaya, eres tan gracioso, Kevin. Me, eres mi tipo. ¿Tú hiciste eso? Estoy tan aburrida. Necesito una siesta. Oh, espera. Todavía estoy en clase. Se acabó el tiempo. Entreguen sus exámenes. Ah, no he terminado. No sabía nada. Supongo que es otro reprobado. Sí, sí, como digan. Vamos, apresúrate. Genial. Ahora tengo que calificarles. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. Lo haré después. Esto es más divertido. Oh, tengo tanta hambre. Ya sé. Pediré algo. Hola. ¿Puedo hacer un pedido? Vaya, eso fue una entrega rápida. Es un panquete. Y es todo mío. Más. Quiero más. Dios mío, es tan delicioso. Podría comer esto todo el día. Es tan grasoso y me encanta. Eso fue increíble. Oh, oh. Eso no es bueno. Tengo que limpiarlo. Tal vez no se den cuenta. Oh, ya sé qué hacer. Comenzaré cortando una sección del cuaderno. Ahora necesito mi pistola de pegamento. Aplicaré el pegamento al cuaderno. Y luego pego fieltro verde. Lo alisaré para que no queden arrugas. Ahora fieltro blanco y rojo. Pero aún no he terminado. Le pegaré pequeños trozos de fieltro negro. Y los colocaré en forma de arco. Se ve genial. Está listo. Una sandía es mucho mejor que un cuaderno aburrido. ¿Huele a hamburguesa aquí? Muy bien, clase. Presten atención. Tengo sus calificaciones aquí. Horrible, Alex. Aquí tienes. Oh, este no es mi cuaderno. ¿Qué está pasando? Shh. Es nuestro secreto. Espera. Oye. Puedo vivir con eso. Gracias. Es asombroso. Bueno, clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Congela agua en un jarrón. Retira el cubo de hielo. Saca tu set de pinturas. ¡Seamos artísticos! Pinta sobre el cubo de hielo. Usa diferentes colores. Al derretirse, la pintura se moverá mucho. Los colores se fusionan. Acumula más capas de pintura. Es bastante relajante. Da un efecto impresionante. Y el resultado es bonito. ¿Lo tienes? Ok, debería comenzar la tarea. ¿Qué le pasa a mi bolígrafo? Se quedó sin tinta. Típico. Está bien. Sofía. Oye. ¿Todo bien, Luna? Mi bolígrafo no sirve. ¿Me prestas uno? Seguro. Aquí tengo otro. Solo aguarda. Ahm. Eso no es un bolígrafo. Espera. Pero ¿cómo? Es un montón de cosas. Soy desordenada. ¡Alto! Tengo una idea. Sé cómo organizar todo. Primero, estiro una banda en mi carpeta. Y algunas más. Y pondré mis cosas. Hay más espacio dentro. Todo en un sitio y fácil de hallar. Se ve bien, ¿verdad? Y toma tu bolígrafo. ¿Qué? Ah, cierto. Gracias. Es genial. Tuve el mejor sueño. Esta prueba es aburrida. A mí me gusta. Eres una nerd. Tal vez podría divertirme. Oye, no seas infantil. Me gusta esta pregunta. Oh, quiero salir. Oh, espera. Oye, ¿qué pasa ahora? Mira esto. Lo froto en mi manga y giro. Admítelo, te impresiona. Wow, ¿eres maga? Déjame ver. No funcionó. Un mago oculta sus secretos. Tal vez más fricción. Aquí va. No puedo hacerlo. Oh, ya sé. Puedo usar mi cerebro para saber. Ah, claro. La gravedad. Y la rotación de la tierra. Lo tengo. Intentemos de nuevo. No es magia. Como sea. Oh, oh. ¡Clase! Sin hablar. Lo siento. Atrapada. Ups. ¿Te veo, Sofía? Hago mi trabajo. ¿Ve? Es tu última advertencia. Espera. Sé que tenía un bolígrafo. Voy a fallar. Ay, por fin en casa. Qué día. El clima está horrible. Mejor dejo el paraguas. Wow. ¿Qué pasó con las luces? Al menos tengo una linterna. Tal vez vea el problema. Oh, oh. Eso no es bueno. No debe repetirse. Pero, ¿qué hago? Tal vez use esta botella. Me pondré a trabajar. Para esto, toma una botella vacía. Bien, comencemos. Quita la parte superior e inferior. Repite con otra botella. Ponla en la otra. Luego, una más pequeña en ambas. Perfecto para un día de lluvia. Oh, hola, Sofía. Hola. ¿Viste el clima? Lleve mucho. No, no. ¿Oh? ¿Qué ocurre? Mejor usa esto. La botella para el paraguas. Evitarán que gotee el suelo. Y llenará el fondo. Aquí tienes. ¡Guau! Esto es muy útil. ¡Cuidado! ¡Uy! Lo siento. ¡Ay! Voy por mi linterna. Adelante. Hola. ¿Quería verme? Por favor, tome asiento. Tenemos un problema. Ve al trabajo de Sofía. ¡Una desgracia! Oh, vaya. Oye, me aburro fácilmente. Esto debe parar. Espere una llamada. ¿Hola? Sofía, estoy decepcionada. Volveré enseguida. Por fin se fue. ¿Quieres jugar? ¿Qué? Toma un lápiz y juguemos. ¿De verdad? Tengo uno. Bueno, no va a funcionar. Déjame pensar. Puede que haya algo útil. Hmm. Pondré cinta adhesiva al cuaderno. Y otra tira al lado. Luego, dos horizontales. Sujeta papeles. Y clips de carpeta. Bien, voy a empezar. Vamos, tu turno. Vaya, es divertido. Pondré mi clip aquí. Buen intento. Buen bloqueo. ¡Qué intenso! No esta vez. Bien. ¡Sí, gané! Actúa normal. Él no sospecha. ¿Qué está pasando? ¡Fue ella! Quiero vacaciones. ¡Vamos! ¿Por qué se tarda? Te amo, señor unicornio. ¡Lo hicimos! Tenemos la casa. ¡Uh! Vamos a empacar. Aquí tienes, cariño. Me desharé de esto. Bien. Empezaré por aquí. Vaya, cuántas cosas. Tus juguetes, hija. Adentro vas. A dormir. No te olvido. Lo pego con cinta y será una caja lista. Terminé, mami. ¿Me das cinta? Aquí tienes. ¿Dónde está el final? ¡Oh! Es pegajoso. ¿Estás bien, Sofía? ¡Ay, no! ¡Me atrapó, mami! ¡Ayúdame! No te muevas. Aquí vamos. Puede doler. ¡Listo! ¡Gracias, mamá! Ok, devuelta al embalaje. Espera. Esto podría ser útil. Haz que usar cinta sea mucho más fácil. Desliza una brida al rollo y asegura bien. Luego, corta el exceso de brida. Eso basta. Ven, mami. Pego la cinta a la caja. Luego, corto con la brida. Inténtalo, cariño. ¡Vaya! ¡Qué responsabilidad! ¡Funciona, mami! ¡Es genial! Ayudas mucho. ¿Y ese ruido? Hubo un problema. ¿Un poco de ayuda? El disfraz perfecto. Objetivo localizado. ¿Por qué? Hice lo mejor que pude. ¡No es justo! Oye, ¿la planta habla? Por aquí. ¿Yo? Ven aquí. Ok. Toma asiento. Lo siento. La planta me ataca. ¿Qué ocurre? Fallé en la prueba. Puedo ayudarte. Mira esto. ¡Guau! ¿Una A? No es gratis. Cierto. ¡Guau! Gracias, extraña. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, no debería decirlo, pero... Para superar las pruebas, toma un lápiz gigante. Corta el borrador en triángulo. Y tallalo en forma de A. Píntalo de rojo. Y sella el papel de la prueba. Ya ves, es fácil. ¡Guau! ¡Lo recordaré! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mis amigas! ¡Chicas! ¡Miren! ¡Pueden sacar A! ¡Fuera del camino! ¡El negocio prospera! ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¡Valió la pena! ¡Gracias! ¿El dinero? ¡Oye! ¡Guau! ¡No es gratis! ¡Gracias! ¡Miren este labial, chicas! ¡Dios mío! ¡Eres tan afortunada! ¡Lo sé! ¡Es el mejor! ¡Mis labios se verán tan bien! ¡Chicas! ¿A dónde fueron? ¿En serio? ¡Oh! ¡Respira! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ese color le queda bien! ¡Buen intento! ¡Sabes las reglas! ¡Sin maquillaje! ¡Pero no podemos hablar de esto! ¡Supongo que eso es un no! ¡Será mejor que mire cómo me veo! ¡Oh no! ¡Tengo la cara lavada! ¡Pero siempre estoy preparada! ¡Guarda un suministro secreto de maquillaje para emergencias! ¡Me llevaré eso! ¡Sin maquillaje! ¡No es justo! ¡Esto es lo peor! ¡Qué sentido tiene si no puedo lucir fabulosa! ¡La vida parece vacía sin maquillaje! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! ¡Puedo usar esta botella de corrector! ¡Esto es justo lo que necesito! Comenzaré por tirar el líquido. Lo vaciaré en un tazón. Y puedo usarlo más tarde. Ahora voy a limpiar la botella. Después sacaré mi brillo de labios favorito. Puedo usar una pipeta para sacarlo del tubo. Esto hace que sea mucho más fácil. No quiero hacer un lío. Ahora puedo colocarlo en la botella. La llenaré enseguida. Debería funcionar. Y reemplazaré la tapa. ¡Soy tan inteligente! Y mis labios se verán geniales. ¡Oh, sí! Eso se siente mucho mejor. Lo extrañaba. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Guau! ¡Lo necesito! ¡Toma esto! ¡Mmm! ¡Está bien, chicas! ¡Formen una fila! ¡Gracias, Essie! ¡Dame, dame! ¡Eres la mejor! ¡Guau! ¡Un placer hacer negocios con ustedes! Luna, ¿tienes las respuestas? Estoy tan contenta de saber esto. Y estoy tan contenta de que Luna sepa lo que está haciendo. Con una pequeña ayuda. Tengo que ser rápida. ¡No puede ser! ¡Se está copiando! ¡Eso es tan astuto! Cheryl, shh! ¡Dígalo! Pero, ¿eres tan mala? Está bien. Mejor tomaré un refrigerio. Necesito esto. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¿Eso es un dulce? ¡Se ve tan rico! ¡Tengo que tenerlo! ¡Tengo tanta hambre! ¡Es tan sabroso! Oye, Cheryl, ¿podrías te darme un poquito? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No! ¡Se acabó! ¡Como si tuviera miedo! ¡Vamos! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¿Alguien abrió una ventana? ¡Una barra de chocolate! ¡Más! ¡Como sea! ¡Tómalo! ¡Dame las respuestas! ¡Más! ¡Bien! ¿Contenta? ¡Un placer hacer negocios contigo! ¡Gracias, mejor amiga! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Odio estudiar! ¡Esto es muy útil! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy muy decepcionado! ¡Démenlos! ¡Ahh! ¡Vayan a detención! ¡Ambas! ¡No puedo creerlo! ¡Aficionadas! ¡Así es como metes comida a escondidas en clase! ¡Delicioso! ¡Amo este trabajo! ¡No puedo creerlo! ¡Espera! ¿Teníamos un examen? ¡Pssst! ¿Y la chica siniestra? ¡Tengo lo que buscan! ¿Mate inglés? ¿Opción múltiple? ¡Me interesa! ¡Paga primero! ¡Obvio! ¡Para lo que tengo! ¡Esto bastará! Toma, de moda y con las respuestas ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Fue un placer! ¡Hola! ¿Me ayudas? Con tu estilo, no hago milagros ¡Qué emocionante! El mejor borrador de todos ¡Es genial! ¡Debo comprarle! ¿Tengo algún dulce? ¡Esto no ayuda mucho! ¡Disculpa! ¿Qué me das por esto? ¡Qué graciosa! ¡Lárgate! ¡Ninja fuera! ¡Solo camina! ¡Genial! ¿Qué haré? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Lo intentaré! ¡Funda en la pantalla! ¡Y veo las respuestas! ¡Estoy lista! ¡Sin trampas! ¡No en mi clase! ¡Hm! ¡Mejor escondo esto! ¿Escaneando trampas? ¡Esto no es bueno! ¡Lo sabía! ¡Trampa! ¡En tu borrador! ¡Me das asco! ¡Siempre hago esto! ¿Y qué pasa aquí? ¡Nadie puede vencer a mi escáner! ¿Ocultas papel en tu sombrero? ¡Oh! ¡Atrapada! ¡Va bien hasta ahora! ¡Ahí viene la maestra! ¡Encontraré trampas! ¡Por favor, no hagas VIP! ¡Debe estar roto! ¡Sin trampas, señorita! ¡Qué buena chica! ¡Por poco! ¡Jasmin! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Dame tu botella de agua! ¿Por qué? ¡Te va a gustar! ¡Te comportas raro! ¡Lleno este recipiente con agua! ¡Eso basta! ¡Ahora lo divertido! ¡Añado el ingrediente misterioso! ¡Bromeo! ¡Es un tipo especial de arena! ¡Aquí vamos! ¿Lista para que vuele tu cabeza? ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡No puede ser! ¡Eso es genial! ¿Cómo lo hiciste? Probemos con otro color. Solo un poco. Y luego que venga la magia. ¡La ciencia es genial! Pero aún no termino. Saquemos una cucharada. ¡No vas a creer esto! ¡Mira! ¡Vuelve a convertirse en arena! ¡Qué locura, ¿verdad? ¡A mezclar los colores! ¡Mira esto! ¡Lo haría todo el día! ¡Es... ¡Es como magia! No sé qué está pasando ahora. Pero es fantástico. Debo grabarlo. ¿Todo listo? Voy a recogerla. ¡Se siente extraño! ¡Sabía que te gustaría! ¡Hora de clases! ¡Hola, Cheryl! ¡Jasmine! ¡Mira lo que tengo! ¡Vaya! ¡Qué suerte tienes! También tengo una muñeca. Sí, pero mira lo que tengo. Mi muñeca requiere de los mejores accesorios. Hasta tiene un abrigo bonito. Es bonito, pero espera ver a mi muñeca. Oh, ah, ignora la paleta. Me la quedaré. ¿Eso es todo? Mi muñeca tiene más estilo. Sí, ya veo. Mi muñeca necesita un cambio. Y mira estas botas adorables. Debería ser modelo. Es tan glamorosa. Sus zapatos son mejores que los míos. Hmm, en fin. Al menos tengo mi perfume. Eso me animará. Toma un poco. Sé que amas a los animales. ¿Qué hace Jasmine? Tal vez pueda usar este esmalte de uñas. ¿Pero qué haré con él? Hay que darte zapatos nuevos. ¡Ups! ¡El osito! ¡Wow! ¡Ponte cómoda! Cubre los pies de la muñeca con esmalte. No olvido ninguna parte. Luego espero a que el esmalte se seque. Esta lámpara ultravioleta va a acelerarlo. Eso es. Ahora tomo cinta adhesiva transparente. La paso por sus pies. Y ahora esmalte de uñas. Uso el pincel para pintar el interior de la cinta. Le doy toda la vuelta. Y de vuelta a la lámpara. Vamos a ver. Ya puedo quitar la cinta. El esmalte se endureció. Y parecen tacones. Pero aún no termino. Pondré un poco de esmalte en esta lámina. Y apoyo los tacones. Así tendrán una suela plana. Creo que están listos. ¡Vaya! Zapatos a medida. Pero que sean más elegantes. Meto una aguja en el zapato. Y lo lleno de aceite. Síguelo divertido. Le inyecto colorante comestible. Va a mezclarse con el aceite. Y ahora burbujas en el zapato. Es como una lámpara de lava. Vamos a probarlos. Vaya. Quedan perfectos. Los tacones están listos. Pero... Cariño, hay que arreglar tu cabello. Eso no se ve bien. Me encantan los zapatos. Pero usa este cepillo. Gracias, Cheryl. Esto me hacía falta. Ya se ve mucho mejor. Pero necesita ropa nueva. Toma este vestido. Creo que le quedaría muy bien. ¿Y sabes qué? ¿Qué tal un amigo peludo? Vamos, tómalo. ¿De verdad? ¿Segura? Claro, amiga. Guau, qué dulce. Vamos de paseo. Buena idea. Vaya, amiga. Te ves genial. Estás preciosa. Y amo tus zapatos. Esto es divertido. Hay que hacerlo más a menudo. Bienvenidos a clase de informática. Comencemos. Esto es un teclado. Y estas son las teclas. Sigue lo más importante. Repitan después de mí. Uno, dos, tres, go. Bien, repartiré computadoras. Familiarícense con ellas. Ah, esta clase es rara. Es cierto. Síguele el juego. Aquí tienes, Cheryl. Vaya que laptop tan colorida. Genial, Cheryl. Y esta es tuya, Jasmine. Ah, tiene que haber un error. Qué asco. Está toda sucia. Ay, esto apesta. Será mejor que saque una A por esto. Esa no es una laptop. Es un desastre. Como digas. Sabes que el karma existe, ¿no? Ay, vamos. Sigue empeorando. Está tan sucia. ¡Achá! Ay, me siento mejor. Todo este polvo despertó mis alergias. ¿Qué te pasa? Ah, el karma me atrapó. Lo siento. Fue un accidente. Y yo pensaba que no podía empeorar. Debo limpiarla. Eso está mejor. ¿Ah? Familiarícense con ciertas teclas. Dibujé estas notas para que sepan qué buscar. ¿En serio? Tengo una idea. Va a darle a esta clase una dosis de diversión. Toma un papel. Dibujo el alfabeto en él. Cada letra con su propio estilo. Ahora a pintarlas. Me mantengo en las líneas. Va a quedar genial. Hago lo mismo con el resto. Uso diferentes colores para que se vean mejor. Y lleno los huecos con tinta negra. Es como una clase de arte, pero no me quejo. Es muy divertido. Casi termino. Esa es la última. ¿Se ven bien? Ahora a recortarlas. Luego van al teclado. Uso pinzas para esta parte. Les puse pegamento atrás. Para eso las pinzas. Podría ensuciar todo. Coloco la letra que corresponde. Y sigo así por todo el teclado. Vaya. Vean eso. Qué brillante y colorido. Vamos a probarlo. Eso merece una A. Debo verlo de cerca. Gran trabajo, Jasmine. Oye. ¿Qué pasa? Quiero un teclado igual. Te pagaré. Trato hecho. Gracias. Pero, ¿qué debo hacer con esto? Dame algún más. Oh, claro. ¿Quién responde a este problema? ¿Nadie? ¿Qué tal tú, Jasmine? Espero que haya otra Jasmine en clase. Ah, si sumo todo y luego... No, no puedo hacerlo. Ay, no es tan difícil. Oye, ¿me ayudas? Vaya, es difícil. Uno, dos... No, no es para mí. Tengo otras cosas que hacer. Guau. ¿Miren nada más? Esto me gusta más. ¿Quién quiere las matemáticas? Digo, nadie las usa. Tanto trabajo me da sueño. Tal vez descanse mis ojos por un segundo. Oye, bella durmiente, despierta. Creo que puedo ayudarte. Mira. ¿Qué está pasando? Despierta ahora mismo. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo te atreves a dormir en mi clase? Responde al problema o verás. De acuerdo, lo intentaré. Pero no se ilusione. ¿Por qué siempre me pasa esto? Ah, ¿una ayudita? Estás sola en esto. Buena suerte, la necesitarás. Ya lo habría resuelto. No soy buena bajo presión. Y bien, estamos esperando. A trabajar. Muy bien, cerebro, no me falles. Por fin. Pon atención. ¿Entendiste? Guau, es muy fácil. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Muy bien, adelante. ¿De dónde salió esa confianza? Trazo unas líneas. Cada línea coincide con los números. Ahora dibujo tres líneas horizontales. Y sumo los puntos de las intersecciones. Comienzo con las tres primeras líneas. Eso me da nueve. Ahora los puntos debajo del dos. Son seis. Y por último esta línea. Tengo la respuesta. ¡Miren! Lo logré. ¿Por qué no le pedí a la nerd que respondiera? ¡Alto! ¿Lo hiciste? ¿Acaso es un sueño? ¡Bravo, Jasmine! ¡Bravo! Ah, gracias. Ya pueden aplaudir. Vaya, es una genio. Sabía que podías hacerlo. Haré una llamada. Nunca creerán lo que pasó. Sí, Jasmine lo logró. Creo que voy a llorar. Jasmine, soy Matthew de 123 Noticias. En vivo para todo el país. Tus fans quieren los detalles. Bueno, ah, fantástico. Ahora con la profesora. Quiero agradecer a mi madre y a mi padre. No lo habría hecho sin ellos. Mi crush me tiene inspirada. Espero que aprecie esto. No pierdo nada. Ah, ¿qué tal, David? Qué bien. ¿Qué me habrá escrito? Sí, también tengo algo que decir. ¡Cálmate, corazón! Veamos. ¡Oh! ¡Mis libros! Perdón, déjame ayudarte. ¡Oh! ¡Qué suave! ¡Ajá! ¡Wow! ¿Mis libros? ¡Oh, sí. Así que... Sí, gracias. Creo que me enamoré. Espera, solo otra mirada. Sí, este chico es especial. ¡Oh! Eso le diré. Nada como recordarle a tu amor cuando la viste por primera vez. ¡Lo difícil ya está! ¡Lindo! ¡Wow! ¡Me acuerdo! ¡Es un encanto! ¡Te amo, nena! Preparar tu proyecto de arte es parte del proceso. Uno muy desordenado. Bueno, a convertir mi idea en arte. ¡El primer trazo es el mejor! Pongo azul aquí. ¡Ya toma forma! ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡No! ¡Qué bueno que tengo mucho papel! ¡Qué suave! ¡Es peor que el primero! ¡Vamos, concéntrate! ¿Es una broma? ¿Por qué no puedo pintar una tonta flor? Muy bien. Mantén la calma. Inhala hondo. Puedo hacerlo. Soy completamente capaz. Llegó la hora. Con calma. Calma. ¡Acho! ¿Ah? ¡Qué mala suerte! ¡Pero espera! ¡Qué interesante forma! ¡Puedo trabajar con eso! Variar tu uso del pincel puede crear diseños únicos. Y en mi caso, pétalos. Una vez que des toda la vuelta, pon verde para los tallos y las hojas. ¿Ves cómo toma forma? Los trazos quedan muy bien. ¡Hasta puedes unirlos! ¡Rellena bien el espacio! ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Guau! ¿Dibujaste eso por tu cuenta? ¡Consérvalo, Annie! Debo hacer más creaciones. Y ahora tomaré un enfoque diferente. ¡Pero calma! El tema sigue siendo el mismo. ¿Ves cómo mis trazos hacen que las hojas cobren vida? Toma tu tiempo con ellas. ¡Hasta puedes crear pasto, ¿ves? Lo siguiente es más complicado. Toma pinturas infladas como estas. Así creas texturas nuevas. ¡Con un globo! ¡Qué gratificante! Ahora úsalo como un sello. Y tendrás estas flores divertidas y únicas. No olvides esta. Genial, ¿verdad? Increíble. ¿Qué te parece? David, ¿cómo se te ocurrió eso? Mi ingrediente secreto. ¡Oh! Esta foto es alegre. Tan buena para enmarcarla. ¿Y por qué parar ahí? Necesito inspiración. Ajá. Sí. ¿Qué dijiste? ¡Oh, Susan! Eres mala. Oh, no sé. Oh, perdón. Mi papel. Oh, fue mi culpa. Ups. Mira lo que hiciste. Está arruinado. Oye. ¿Podría mostrarte algo? ¿Sabes improvisar? ¿Por qué eso haremos? ¡Oh! ¿Puedo? ¡Sí! Puedes hacer diferentes tamaños. ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¿Cuántos crees que quepan? Tantos como quieras. Esto se pone loco. Puedes usar casi cualquier cosa. Mientras sea circular. ¿Crees que fue suficiente? Se ve bien, ¿no? ¡Chócalas! ¡Mi pequeño artista! ¿Alguien más vio eso? Este trabajo está lleno de sorpresas. Oh, debo disimular. Esta fiesta será fantástica. ¡Guau! Vean qué atuendo. Vaya, Mindy. Sí que te ves genial. Y claramente sabes vestirte para una fiesta. Y tus zapatos son muy elegantes. Oh, aguarda. No puedes pasar sin más. Tenemos un control de altura, ¿ves? Es como un parque de diversiones. Es que no queremos que entren niños, ¿entiendes? ¿Es en serio? Vamos, solo veremos si eres lo bastante alta para entrar. Solo párate contra la pared, ¿quieres? Veamos. Pues creo que está respaldado por la ciencia. Vaya, ¿quién lo diría? Tienes la altura más que suficiente. Adelante. La fiesta te espera. Oh, hola, John. Hablamos luego, ¿de acuerdo? ¡Hola! ¡Oh! Casi me mataste el susto. Oh, vaya que eres silenciosa. En fin. Veamos. ¿Eso es un vestido? Calcetines largos y tenis juntos. ¿Te parece que se ven bien? ¿En serio? Oye, John. Mira nada más. Sí, lo sé. Muy bien. Revisemos tu altura, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oh, ni siquiera estás cerca. ¿Qué? Pero... Pero... ¡La fiesta! Lo siento. Parece que tendrás... que buscarte otra fiesta, amiga. Oh, ¿y no podrías hacer una excepción por mí? ¿Qué dijiste? Creo que no escuché bien. ¡Porfis! 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 No, ya basta. Si dije que no puedes pasar, entonces no puedes pasar. ¡Lárgate! Si lo pones así... ¿Sabes? Eres muy aterradora. ¡Largo! Increíble. Está bien, de acuerdo. Ya me voy. Esto es injusto. De todos modos, yo no quería ir a esa estúpida fiesta. ¿Me escucharon? De seguro está llena de gente tan mala como ella. Igualita. ¿Pero qué voy a hacer ahora? Debe haber algo que pueda hacer. ¡Oye! Aguarda un minuto. Creo que tengo una gran idea. ¡Sí! Esto sí que va a funcionar. Comienzo por quitarme los zapatos. Y luego de eso, enrollo mi calcetín. Después de eso, me lo voy a quitar. Pero debo seguir. A fin de cuentas, debo hacerlo con mucho cuidado. Quiero que parezca una dona. ¡Perfecto! Está bien aplanado. Ahora irá mi zapato. Solamente tengo que volver a ponérmelo. ¡Y ya está! Probemos otra vez. ¡Vaya diferencia! ¡Fue una gran idea! Los calcetines van a hacerme más alta ahora. ¡Vamos! ¡Hola! Me gustaría pasar a la fiesta. ¿Tú otra vez? ¡Te dije que te largaras! ¡Espera! ¡Revisa mi altura, ¿sí? ¡Ay, está bien! Pero eso no va a hacer ninguna diferencia, ¿oíste? Pero... ¡Adelante! ¡Bien! ¿Lo ves? ¡Eres tan alta como una hormiga! ¡Espera! ¿Qué? ¡Eres más alta! ¡Pero no lo entiendo! ¿Qué sucede? ¡Esto es muy raro! ¡Reglas son reglas! ¿Puedes entrar? ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Allá voy! Solo pasa de una vez. No lo entiendo. ¿Cómo creció tan rápido? Debe tener muy buenos genes, supongo. Bien, clase. Atención. Esto irá al examen. ¡Sí! Esa es la actitud, Madison. ¿Ah? ¿Dijo algo? Estoy muy concentrada jugando. ¡Wow! ¡Ella es buena! ¡Sí! ¡Me lo dicen mucho! ¡Ahora vas a caer! ¡No puedo vencerla! ¡Pero voy a intentarlo! Bueno, ¿alguien responde a esta pregunta? ¿Clase? ¡Qué gran lección, señor! Gracias, supongo. Eso fue inesperado. ¡Woohoo! ¡Me encanta este juego! ¡Vamos! ¡No puedo dejar que gane! Algo no está bien aquí. Pero vine preparado. ¿Se parece a mí? ¡Bien! Sigue ocupado. ¡Sigue jugando! ¡Como pensé! ¡Espera! ¡Sí! ¡Gané! ¡No! ¡Estaba tan cerca! ¡Ah! ¡Eso va a dejar una marca! ¡Oh! ¡Ahí se fue la tecla! ¡Debo arreglarlo! ¡Y completar mi juego! ¡Pero cómo! ¡Mmm! ¡Esto es difícil! ¡No! ¡No funcionará! ¡Oh! ¡Se ve bien! ¡Y me da una gran idea! Puso arcilla para crear una pequeña hamburguesa en la tecla. Tendrá un poco de queso. Luego la cubro con un bollo. ¡La pondré de vuelta al teclado! ¡Es perfecta! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Rápido! ¡Actúa natural! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué pasó? ¡Esperen! ¡El juego! ¡Estaba justo ahí! ¿Juego? ¿Estás bien? ¡Solo trabajamos! Debí golpearme fuerte. Lo siento, chicas. ¡Continúen! ¡Cayó totalmente! ¡Vamos a jugar! ¿Cuál es tu mejor truco escolar? ¡Cuéntanos en los comentarios! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos fantásticos como este. ¡Estoy aburrida! ¿Bromeas? ¡Es hora de comer! ¡Hagámoslo más! ¡Interesante! ¡Aquí vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo sé! ¡Soy increíble! ¿Crees que pueda superarme? ¡Puedo hacerlo con los ojos cerrados! ¡Mira esto! ¡Voy a dejarte sin palabras! ¡Oh, mi ojo! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Sigue practicando! ¡Ya lo lograrás! ¡Ajá! ¡Quiero que pinten un arco iris y que sea bueno! ¡Adoro los arco iris! ¡Odio los colores! ¿Quién se ríe ahora? ¡No puedo esperar! ¡Hay algo mágico en los arco iris! ¿Qué estás haciendo? ¡Es todo un nerd! ¡Annie! ¿Qué estás esperando? ¡Comienza ya! ¡Sí! ¡Debo hacerlo! ¡Pero solo uso el negro! ¡Terminamos de una vez! Si quiere un arco iris le daré un arco iris ¡Será el mejor arco iris jamás! ¡Terminé! ¡Quería capturar su belleza! ¿Le gusta? ¡Tenemos nuestro propio Van Gogh aquí! ¿Y qué tal tú, Annie? ¡Tarán! Está bien, no hace falta aplaudir ¿Has visto un arco iris de verdad? ¡Ay! ¡Esta clase es estúpida! ¡Eso es lo que pienso de su arco iris! ¡Un momento! ¡Tame esos marcadores! ¡Los ordenaré como un arco iris! Necesito mi pistola de pegamento ¡La usaré para pegarlos! ¡Y esperaré a que se seque! ¡Hora de dibujar! ¡Los pasaré por el papel! ¡Crearé un arco con ellos! ¡Wow! ¡Se ve muy bien! Los colores se entrecruzan ¡Qué manera tan fácil de dibujar! Muy bien, pero aún no termino Usé un marcador negro para dibujar un arco iris en un folio Sin colores Con colores Increíble, ¿no? ¿Ahora lo ve? ¡Ahora no! ¡Oh, regresó! ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Wow, asombroso! ¡Mi trabajo ya terminó! ¡Un momento! ¡Tienes una camiseta de colores! Pensé que solo usabas negro ¿Qué? No, no viste nada No digas una palabra o verás Mis labios están sellados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!